Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119-105 Como mujeres, día tras día queremos caminar en la Palabra de Dios. Queremos que la Palabra de Dios nos ayude a vivir una vida plena en Cristo, y honrarlo en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia de Estudio para Mujeres nos ayudará a navegar por un buen camino en nuestras vidas. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6-35 Escrita por Mujeres para Mujeres, la Biblia de Estudio para Mujeres nos ayudará a ver la vida a través de los lentes bíblicos. Con esta hermosa Biblia podrás estudiar la Palabra de Dios con la ayuda de más de 6.000 notas. Es una de las Biblias con más referencias que se haya publicado. Comprenderás profundamente más de 70 pasajes difíciles de entender. Aprenderás más de 600 palabras mediante un estudio exhaustivo. Conocerás alrededor de 100 personajes bíblicos. Y edificarás tu corazón con más de 100 meditaciones y artículos. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, 8 La Biblia de Estudio para Mujeres tiene secciones relevantes y profundas que nos ayudarán a profundizar en la Palabra. Con la Biblia de Estudio para Mujeres sentirás el deseo de leer y estudiar la Biblia más y más cada día. La Biblia de Estudio para Mujeres te dará herramientas para desarrollarte en tu vida y ser una influencia positiva en la vida de otras mujeres que te rodean. La Biblia de Estudio para Mujeres te dará herramientas para desarrollar la Biblia más y más cada día.